El Senador por la Provincia de Montecristi Invita a todo el pueblo a celebrar y a disfrutar en conjunto del tradicional Carnaval de San Fernando de Montecristi 2016 el cual se estará celebrando todos los domingos en la calle Sánchez, esquina Santiago Rodríguez Ven a disfrutar y celebremos juntos nuestro Carnaval Invita el Senador por la Provincia de Montecristi ¡Aisguenos mi Senador!